Pues sí, muy importante ganar estos partidos. Lo primero, gracias a Dios por esa oportunidad de ganar los cuatro partidos y ir al Premio Mundial de México. Pues la verdad que fue muy importante para nosotros, para todos, para Guatemala, porque sabemos que tenemos un nivel bien y vamos a trabajar a enseñar eso. ¿Cómo viste a la selección? Cuatro partidos, cuatro victorias, algunas por goleada, hoy un resultado más apretado, pero se consigue ganar y conseguir ese primer objetivo. No, pues sí, ningún equipo estaba fácil, la verdad, todos los equipos estaban difíciles y pues hoy no nos dio exactamente como queríamos, pero salió bien y ganamos los tres puntos y pues ya estamos en el Premio Mundial. Daniel, son de esos jugadores, por decirlo así, del fútbol actual o moderno, altos, que saben mantener el balón, que saben jugar con los compañeros para crear peligro. ¿Cómo te sentiste en esta selección, ya que sos un jugador de proyección, para algún momento también estar en selección mayor? Pues la verdad, muchas gracias a los profes por confiar en mí, pues mis compañeros, pues todos jugaron muy bien, todos trabajaron mucho y pues lo hicieron fácil para mí, la verdad. ¿Cómo has visto ese tema también de la, por decirlo así, falta delanteros en Guatemala? Creo que te has enterado, por ejemplo, en selección mayor está Darwin Love, también lo de Rubio Mendes Rubín. ¿Cómo has visto este tema o por qué crees que cuesta que salgan delanteros? No, pues yo creo que los delanteros que hay en el mayor son muy buenos, pues algunos dicen que no son buenos, pero la verdad que son buenos, pues si llegué a la oportunidad de llegar allá, pues voy a estar muy feliz, la verdad. Y pues si no llegué, voy a seguir trabajando a llegar ahí, ojalá un día. ¿Y cómo miras tu situación en Pachuca? Es verdad que estás ahí luchando también por un puesto, verdad que por tu edad estás en ese paso, pero ¿cómo miras tu situación en el club? Pues ahorita muy bien, la verdad, muy feliz que me subieron a la SU-23 y pues allí nomás voy a seguir trabajando y ojalá un día llegar al mayor. La última, la afición hoy, el mejor ingreso de los cuatro partidos, poco a poco también ustedes están ganando ese sentimiento de la afición guatemalteca que los ha venido a apoyar. No, pues primero muchas gracias a todos los que salieron, la verdad, no saben, pero nos ayudaron mucho, la verdad. Muchas gracias a los que salieron hoy, a los que vieron en vivo, porque es la afición, nos ayudan mucho. Con eso nos salimos bien.